O sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina Y fue como... Como que la neta entré en shock Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín Yo soy Jazmín Y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día Muchas gracias También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas Pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video Bien corazones, pues hoy vamos a hablar de una nueva polémica que atraviesa Kalimba Después de 13 años cuando, recordemos, fue denunciado por abuso hacia una menor de edad Y que después de un tiempo Kalimba salió bien librado Pues se demostró que decía la verdad Sin embargo, ahora es la cantante Melissa Galindo Quien en sus redes sociales denunció haber sufrido abuso de parte de Kalimba Cuando abrió un concierto para OB7 Según lo que contó la cantante en el 2020 Después de haber abierto un concierto de OB7 Kalimba le habría tocado de forma inapropiada Y directamente en sus partes íntimas Cosa que la dejó en shock Y no supo qué hacer Pero que no pasó a mayores Pues ella no cedió Y posteriormente no quiso decir nada Por no hacer un escándalo en ese momento Me sentaba normal, me sentaste en una camioneta Y me agarró la rodilla Me empezó a decir que había estado escuchando muy buenos comentarios de mi proyecto Que les gustaba mucho, que la inversión esa estaba muy emocionado Y que no sé qué más De pronto sentí que algo tocó mi vagina O sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina Y eso es como Como que la neta entra en shock Actualmente Kalimba ya salió a decir que todo esto es falso Y amenazó con proceder legalmente por difamación A lo que la cantante también salió a decir que ella no miente Y que ella sí procederá legalmente Por lo que todo apunta a que sí viene un juicio entre Kalimba y Melisa Galindo Como les decía al principio Kalimba ya sufrió un problema legal Donde se podría decir que salió bien librado Sin embargo, estas nuevas acusaciones nos dejan preguntas Acerca de la forma de ser de Kalimba Por lo que hoy, aquí en el Tarot de Jazmín Vamos a conocer qué hay detrás de estas acusaciones Si todo esto llegará a terreno legal Y si veremos una vez más a Kalimba tras las rejas Hola corazones Recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones Y a muchos ya no les aparece cuando subo un video nuevo Para activarlas es muy sencillo Solo entran a mi página Seleccionan el último video que subí Al lado del nombre de la página Les va a aparecer una campanita Las seleccionan y después le dan a todos los videos Y así sabrán cuando subo un video nuevo Bien corazones Hacemos a un lado la manzanita Vamos a mover las cartas Vamos a ver ahora Qué le viene a Kalimba Nos concentramos Aquí ya tenemos el nombre completo de Kalimba Y su fecha de nacimiento Recuerden que ya le habíamos hecho un video anteriormente a Kalimba Vamos a hacer el corte En el video que les hice de Kalimba Recordemos que él salió librado de todo esto Y también en las cartas decía que la chica quería sus cinco minutos de fama Entonces acuérdense que después salió absuelto de todo Bien Vamos a ver aquí Me llama la atención Miren salen muchas copas Aquí lo que estoy viendo es que hay como una fiesta Una reunión Y se la están pasando bien Tanto Melisa como Kalimba En esta fiesta pues hay alcohol También veo drogas Estas sustancias ilícitas Y aquí veo que llega un punto En el que Kalimba le hace como una proposición a Melisa Aquí igual las palabras que dijo Kalimba le molestaron tal vez a Melisa Aquí como que se le hicieron palabras obscenas Algo le ha de haber dicho Pero miren Tanto como que la haya tocado No Yo veo que Kalimba Tiene todavía como miedo de meterse en estos rollos En estos problemas Y él tiene bien presente como le fue en el pasado Por lo tanto a raíz de ese problema Él ahora es mucho más cuidadoso con estos temas Porque también pues casi casi termina con su carrera Imagínense todo el desastre que se vino Cuando la chica dijo pues que había abusado de ella Entonces esto no fue cierto Pero aquí él tomó como conciencia de que debe de cuidarse Y aquí me da un poco de tristeza Porque siento yo que ya las chicas se están yendo por el dinero Por las cosas banales Ya cada día veo que los valores valen menos Ya nadie trae valores Nadie se acuerda que se los inculcaron en casa Algunos pues nunca se los inculcaron Entonces bueno lo que estoy viendo aquí es esto Aquí hay una mujer que está como incitando a Melissa Para que haga todo este desastre Esta persona sabe de leyes Si me llama mucho la atención esta información Porque podría ser una abogada Y es una persona que no es conocida Entonces esta persona también le gustaría Pues que la entrevisten en caso de que ella se anime A hacer la denuncia Y que ella sea la abogada Porque hasta ahorita lo que yo estoy viendo Es que como que la está asesorando Pero le encantaría llevarle el caso Porque va a salir a cuadro La van a entrevistar Y entonces esto le va a traer clientes A esta abogada Siento que es abogada Porque sabe de leyes Y la veo que la está asesorando Entonces aquí si Melissa decide Porque no lo ha decidido Es lo que estoy viendo Si ella decide irse a un pleito con Kalimba Pocas pruebas tiene Y aquí como que trataría de decirle a Kalimba Mira dame tanto y se acabó el asunto Melissa va también por dinero Y esta persona que está en medio de los dos Va por dinero, por fama Publicidad y todo eso Entonces volvemos a decir lo mismo Se han acabado los valores Entonces la gente anda buscando De qué manera fregar a otros Aquí sí hubo una discusión muy fuerte En esa fiesta Y después como que se encontraron otra vez Melissa y Kalimba Y volvieron como que a discutir por este asunto Pero no lo veo grave No veo como que la haya tocado Sí veo como que a lo mejor las palabras que él dijo Fueron obscenas Eso sí Recordemos aquí hay una fiesta Hay copas Hay todo Entonces siento yo que no es culpable Siento que está mintiendo Melissa Y es una persona también que no ha destacado mucho No ha hecho muchas cosas Y también quiere que se esté hablando de ella Que la estén entrevistando Es solamente esto Fama Y bueno Aquí mucho cuidado Kalimba Porque pues bueno ¿Qué puede hacer Kalimba ahora? Ya no puede salir a divertirse ¿Verdad? Todavía es este joven Y pues le gusta la fiesta La diversión y todo Y qué triste que las figuras públicas ya no lo puedan hacer Porque tantito dicen algo O hacen algo también Y entonces ahorita que está de moda Esto de estar hablando de personas Figuras públicas que fueron acosadas Y por esas personas Pues está de moda todo esto Entonces por eso están saliendo también A decir Y algunas hablan con la verdad Y otras totalmente mentira Que es lo que veo en el caso de Kalimba Que no es verdad Lo que dice Melissa Está exagerando mucho Melissa Bueno en resumen Si se van a juicio Pues ella no tiene muchas pruebas ¿Sí? Y ella trataría de decir Pues aquí queda todo Con una lana ¿Sí? Eso es lo que va Y bueno pues Es lo que yo veo En la lectura de Kalimba Bueno mis amores Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por ver mis videos No olvides en compartirlos Y tampoco olvides en suscribirte a mi canal Tocar esa campanita Para que te enteres Cuando estoy subiendo Un video nuevo Ya regreso pronto Chau chau ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video